Mi gente, con muchísimo cariño por ustedes, espero que les guste también. Ay, cuando me dejaste, quedé tan solo, pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir. Y así tu mirada, y sin tu sonrisa, solo en el recuerdo, pensando en las caricias que me diste ayer. Ay, que iba a imaginar, amor, que tú me dejarías, sin motivo y sin explicación, ay, siendo tú la vida mía, que iba a imaginar, amor, ay, que tú me dejarías, y sin motivo y sin explicación, diciendo tú la vida mía. Bajaba en gotas de agua el por en mi piel, y eso a mi empezo le prendía, Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería. Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería. Me miro al espejo para ver que eran lágrimas que corrían por mi piel. Yo no quisiera llorar por ti, ay, pero se me salen las lágrimas. Yo no quisiera llorar por ti, ay, yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas. Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas.